Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo del canal, estamos por aquí una semana más con un nuevo vídeo. Como ya sabéis, como todos los meses, como a comienzo de cada mes, esta semana toca un nuevo episodio de la serie de mi cartera DGI. Para todos los nuevos, en esta serie os comparto la evolución de mi cartera, cartera enfocada a empresas y ETFs que reparten dividendos y que van aumentando año tras año. Y lo que os enseño durante el vídeo es un poco cómo ha ido creciendo, bueno, cómo va creciendo toda la cartera, luego también qué empresas compro, cómo evolucionan las posiciones que tengo, qué ETFs compro y también repasamos al final de todo los dividendos cobrados este mes y los vamos comprando con los años anteriores para que veáis un poco también cómo va creciendo porque esta serie lo empecé en enero del 22 con 3.500 euros y ya estamos, bueno, ahora veréis cuánto es ya la cartera, pero poco a poco ya va cogiendo forma, los ingresos también van cogiendo forma y cada día estoy más a gusto con ello porque los primeros años, los primeros meses tocaron meses de caída y ahora estamos un poco, bueno, ya remontamos y ya estamos, la cartera está en verde, revalorización es bastante, bueno, algunas posiciones están bastante bien pero bueno, no me quiero enrollar mucho más tampoco ahora con la intro, quiero que luego veáis todo como siempre porque enseñamos todo sin censura y así podéis ver un poco las cifras reales de una cartera de este valor, así que eso, antes de ir ya directamente al broker porque si entramos en el broker y lo que vais a ver son las cifras reales, os quiero pedir si, bueno, como siempre hago, si os podéis suscribir al canal tengo como objetivo llegar a 6.000 suscriptores para final de año y ya solo quedan 300, o sea, ya estamos en 5.700 prácticamente así que también os doy las gracias a todos los que ya os habéis suscrito y me apoyáis vídeo tras vídeo porque, madre mía, las cifras que estamos alcanzando durante estos últimos meses, así que eso, me voy callando y vamos directamente al broker y empezamos con la revisión bueno, pues ya estamos por aquí, ya veis, lo primero que vemos como siempre, capital neto de la cartera 20.747 euros en estos momentos, bueno, aquí esto es del último año, la revalorización del último año sigue de un 24% pero siempre me gusta poner que es la revalorización desde el 1 de enero que sería de un 15,71%, esto es lo que ha crecido durante este año aquí veis un poco también, bueno, en la revalorización real, luego lo veremos en la cartera me refiero al nivel de cuánto ha crecido en euros pero antes que eso, quiero comentar que el último mes hice la aportación mensual pero no compré ninguna posición, estoy guardando algo de liquidez quiero tener ahí un poco por si surge alguna caída como la que hemos tenido esta semana que Microsoft, una de mis posiciones, pues después de presentar resultados ha bajado un 5%, pues puede ser una buena oportunidad para ampliar esa posición porque no lo he comprado, o sea, no he ampliado desde prácticamente el 2022 los primeros meses, que es cuando compré esas cuatro posiciones cogió bastante peso en la cartera y no quería ampliar más pero bueno, a día de hoy ya es una posición, sigue siendo bastante grande pero ya hay posiciones más grandes como los ETFs, como Johnson & Johnson y bueno, puede ser un buen momento para ampliar pero bueno, todavía no os voy a decir qué voy a hacer eso exactamente porque también he hecho otra aportación este mes y ya veremos qué hago ya con... después de comentar esto, ahora sí que sí, vamos ya directamente a la cartera y aquí, como siempre, vamos a hacer un poco un repaso de todas las posiciones pero antes que nada, vamos a empezar por revisar las pérdidas y ganancias no realizadas en estos momentos, la cartera ha crecido a 2.660 euros de esos 20.700, pues 2.600 vienen de revalorizaciones y luego aparte de eso también en el Excel que después os enseñaré todo el resumen completo de la cartera y veremos también cuánto me ha pagado en dividendos y eso quiere decir que eso tampoco he aportado yo sino que es algo que ha generado la cartera y que luego se ha reinvertido en esta cartera bueno, empezamos con Apple, irá a plus 422 euros arriba aunque el viernes ya veis que hay un 1% también, un 1,5% tenemos AVI, plus 127, AMT, menos 38 Home Depot, plus 106 Johnson & Johnson, en menos 27 JP Morgan, plus 575 en la posición con mayor revalorización de toda mi cartera revalorización en porcentaje, vamos a decir, no a nivel monetario aunque igual también es a nivel monetario en estos momentos pues sí, mira, después de la caída de Microsoft Microsoft ahora ya es JP Morgan que tengo un plus 75% arriba que nos ha pagado dividendos justo también esta semana anterior que luego repasamos Lowest, plus 58 McDonald's, plus 33 Microsoft, que comentábamos plus 521 luego el viernes nos recuperó algo pero luego, bueno, ya si entramos en la propia posición ya veremos estas últimas caídas de la apertura después de presentar resultados luego seguimos con RelteIncome empresa que paga dividendos todos los meses una rate, que está en 53 euros abajo el mes anterior recuperó bueno, lo tenía prácticamente a la par pero ha vuelto a caer algo luego tenemos Protet & Gamble plus 26 euros Starbucks, plus 233 euros luego ya entramos con el primer ETF SPYD plus 480 luego seguimos con Tiro Price menos 74 Unilever, plus 96 Visa, plus 172 que también ha aumentado el dividendo al igual que, ¿qué empresas más han aumentado? que esta semana he estado actualizando JP Morgan me aumentó que no lo anuncié y alguna que otra más que se me ha olvidado comentar puede ser Microsoft el mismo no sé incluso Starbucks ha subido el dividendo pero bueno, seguimos con VHRGAL plus 214 y por último Verizon menos 54,70 después de revisar esto normalmente solemos ir directamente al Excel para ver el resumen total de la cartera y los dividendos pero antes que eso quiero comentar un poco lo que es el crecimiento de esos dividendos que os he mencionado porque al final también es una parte bastante importante de esta estrategia se llama Dividend Growth Investing inversión en empresas con dividendos crecientes al final estas empresas suelen tener un YEL bastante bajo inicial pero tienen esa tendencia de ir aumentando el dividendo y al final también ahí nos aprovechamos de ese interés compuesto en ese crecimiento porque normalmente las empresas el incremento lo hacen a nivel porcentual y poco a poco pues esas subidas se van componiendo uno encima del otro y de aquí a 10-15 años pues esos YEL que tenemos que es el YEL del dividendo respecto al valor de coste inicial que compramos o el valor medio de compra en este caso pues con los aumentos pues al final va subiendo incluso se puede conseguir tener un YEL que es un YEL que es un YEL que es un YEL que es un YEL con el paso de los años es un punto muy importante cuando invertimos en este tipo de estrategias y después de ver aquí las posiciones ahora vamos a ir directamente al Excel que utilizo para hacer seguimiento de toda la cartera y ahí veremos un poco el resumen de qué porcentaje se ha crecido en estas posiciones también podremos ver un poco el dividendo medio mensual que tengo cuánto he recibido en dividendos todo lo largo de la cartera y por último también repasaremos lo que me ha pagado en dividendos este último mes así que vamos a directamente bueno pues ya estamos por aquí por el Excel como ya veis valor total de la cartera en el Excel de 20.181 euros aquí faltan esos 500 y pico que tenía para llegar a esos 20.700 que aparecen en el broker al final aquí no cuento la liquidez ya vemos también la revalorización de la cartera así muy similar a la del broker que es cuestión de cambio de euro dólar y tal es de 2.713 euros y luego lo que os comentaba que aquí tenemos los dividendos totales acumulados de 743,99 euros hasta la fecha de hoy desde que empecé y la rentabilidad total de la cartera sería de un 20% aproximadamente algo más que comentar en estos momentos el dividendo medio mensual de la cartera sería de 41,29 euros y queda poquito bueno si más que poquito yo lo veo complicado para alcanzar el objetivo anual que fija en enero que era llegar a esos 47,50 euros pero bueno seguiremos apretando todavía falta por invertir la aportación del mes anterior la de este mes y la del próximo e incluso igual quien sabe a final de año hago alguna aportación extra aparte de lo normal para ver si podemos acercarnos el máximo a ese objetivo aunque si os digo la verdad lo veo complicado alcanzar estos 47,50 antes del 31 de diciembre pero bueno todavía ya veremos cómo acaba el año no me quiero adelantar porque quién sabe que igual meto 2000 euros y invierto y ya está ya hemos llegado no sé si llegaría con 2000 no he hecho los cálculos pero algo así entiendo que sería después de comentar esto iremos directamente a ver el porfolio de nuevo aquí y antes de ir al porfolio antes de seguir revisando la cartera os quiero comentar que os voy a dejar en la primera línea de la descripción un enlace en el que os llevaré a una página de CamRot donde podréis encontrar esta plantilla Excel para todo aquel que crea que le puede servir para gestionar su cartera y que lo ve práctico al final es un producto que lo vendo por 6 euros es una forma que tenéis para apoyar este contenido que hago al final es lo único aparte YouTube sí que me paga algo en anuncios pero es muy poquito y al final no es el motivo por el que sigo haciendo estos vídeos ya son 3 años y al final de estas formas pues como esta plantilla la otra plantilla de gestión de finanzas que tengo pues sí que saco algo de remuneración vamos a decir por este tiempo que le dedico y al final pues se agradece hacer algo que te gusta y poder ganar algo de dinero pues mejor que mejor así que eso primera línea en la descripción tenéis el enlace directo lo podréis descargar al momento y será para vosotros incluso en el canal tengo un vídeo tutorial en el que os explico cómo funciona la plantilla exactamente así que eso después de este anuncio de mi propio producto vamos directamente al portfolio y seguimos con el vídeo y aquí vemos un poco la evolución de las posiciones a nivel porcentual como podemos ver que Apple desde el último vídeo ha bajado algo el último vídeo estaba en plus 44 plus 40 44 por ahí ahora está en plus 37 tenemos a bien en plus 45 AMT menos 15 Home Depot plus 15 Johnson & Johnson menos 1 con 13% ya sabéis activo que me gusta mucho acción que me gusta mucho JP Morgan plus 76% tela marinera que en su día ojalá haber comprado más posiciones de JP Morgan pero bueno estoy bastante contento ya veis el Yield on Cost que tengo es de 3,95% en estos momentos y si habrá amplio posición el Yield que me daría sería del 2,24% y cuando yo compré este dividendo por acción era de 4 dólares ahora ya es de 5 con los aumentos de todos los años ya veis cómo ha ido creciendo este Yield on Cost vale seguimos con Lowes que va un plus 28 arriba McDonald's plus 13 Microsoft plus 46 que yo os he dicho que esta última semana ha caído bastante está en más de plus 50 luego tenemos Realty Income en menos 3 menos 4% Practical & Gamble en plus 9 Starbucks en plus 16 Tiro Price menos 14 Visa plus 42 y Verizon en menos 22,94% luego seguimos con Unilever que está en plus 29,09% luego ya entramos con los dos ETFs que llevo que VHY estaría en un plus 70 perdón plus 7,71 ojalá 70 y por último el ETF SPYD o en este caso Google Finance me lo coge con el ticker USDV estaría en un plus 12,70% y después de hacer este breve resumen vamos a ir directamente al apartado del Dividend Tracker en el que veréis lo que he cobrado en Dividendos este mes lo que he cobrado en este último bueno este último año completo y también podemos comparar con lo que cobré el año pasado así que eso empezamos por AMT que me pagó 1,27 euros JP Morgan que me ha pagado 5,86 euros Realty Income me ha pagado 4,94 euros también y por último el ETF SPYD me pagó 21,82 euros y con esto hacemos 33,89 euros que sumo al vamos a decir a la liquidez del broker para futuras compras y que la cartera siga creciendo con esto este año 2024 llevamos 318,44 euros generados lo que sería un aporte más que hago yo cada mes aporto unos 300 euros como mínimo a la cartera pues bueno este año ya habremos generado como un mes más de aportación y con esto comparamos con los seos anteriores en 2022 cobre 7,75 el año pasado cobre 10,54 y este año en el mes de octubre he cobrado 33,89 euros con esto vemos como la cartera poco a poco va creciendo esos ingresos cada vez son mayores y el año que viene esperemos que sea de 50 o ya veremos de cuánto es pero lo único que puedo decir es que yo estoy muy contento no tengo ninguna prisa creo que esta cartera de aquí a 10 años pues ya será una renta más interesante no digo que vaya a ser como una renta de un piso alquilado pero quien sea unos 300 euros al mes 400 como si son 150 o 200 pues al final eso se irá reinvirtiendo y de aquí a 25 años ya sí que serán 1000 euros al mes o lo que sea eso si todo sigue igual ya sabéis la vida da muchas vueltas no hay que no hay que hacerse tampoco hay que echar esas cuentas demasiado temprano porque quién sabe que te pasa cualquier cosa y tienes que retirar este dinero no puedes ir con la estrategia pero bueno lo importante es saber remoldarse yo ahora mismo tengo el foco puesto a largo plazo estoy muy contento lo vuelvo a repetir y espero seguir así muchos años hasta que esto algún día pues sea un extra a mi ingreso mensual así que eso espero que os haya gustado el vídeo con esto ya me voy a ir despidiendo si podéis suscribiros os agradeceré muchísimo y os dejo el enlace para que podáis descargar esta plantilla en la primera línea en la descripción así que eso muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós y